sino que también me parece que es tendencia a Mirtha Legrand. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que la mamá de Lionel Messi, Celia, tu amiga... Ay, Celia, la amo. Ay, ya, le mandamos un beso grande. Ah, no la conocía, pero Celia te mandó un beso grande. Celia es divina. Y la llamó por teléfono a Mirtha Legrand, nada más ni nada menos que para obsequiarle una camiseta de Lionel Messi. Autografiada por él. Mirtha Legrand, atención, porque estaba muy feliz de la vida, obviamente, Mirtha Legrand, de recibir esta llamada, porque primero y principal no se lo esperaba. Y consiguió esta insignia, ¿no es cierto? Con la firma original del capitán de la selección argentina. Y la estamos viendo a Lionel Messi con su mamá. Y dice lo siguiente. Vamos a hacer un remate porque hablé con la mamá. Esto es lo que dice Mirtha. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho. No sé cómo consiguió mi número. Pero yo encantada. Cuando me llama me dice, hola Mirtha, soy la mamá de Messi. Yo creí que me tomaban el pelo. Soy Celia. Me dijo y agregó, se nos ocurrió con Claudia del Costa Galana, ¿qué pasa si le pedimos una camiseta? Toma. Esto fue lo que sucedió. Lo vamos a rematar. Es todo para el hospital. Es un bien fantástico, dijo Mirtha Legrán. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel. Claro, la van a mandar a remarcar. Y en función a mí, donde ella es la madrina de este hospital, la van a subastar, la van a rematar. Bueno, todos los veranos hace algún tipo de cena a beneficio del hospital. Totalmente. O sea, imagínate con semejante premio, por decirlo de alguna manera, es algo impresionante. ¿Quién no va a querer la camiseta autografiada de puño y letra por el mismo Lionel? Bueno, yo les había contado que, ¿se acuerdan? La cena de Margarita Barrientos subastaban un montón de cosas, entre ellos los botines de Rodrigo de Pol, que subastaban en 250 mil pesos. Me imagino la camiseta de Lionel Messi. ¿Cuánto no saldrá? No, yo creo que... O sea, la camiseta de él autografiada por él, ¿no? Aparte, ¿cómo se empieza? ¿Es un precio base? Porque, ¿cómo funciona una...? Acá hay dos cosas que me parece que hay que tener en cuenta. Primero, el fanático que quiere tener la camiseta y pone cualquier dinero por tenerla. Y también, acá la otra pata es el de ayudar. Mucha gente, por más que determinada cosa no tenga ese valor, dice, yo tengo tanto para poner, para ayudar, en este caso, a esta fundación. Y ponés. O sea que, con ese combo, el precio puede hacer cualquier cosa. Claro. Digamos, puede subir mucho. Es más, hoy creo que los botines de Pol estarían más... Muchísimo más. Sí, claro. La persona que, bueno, justo es un conocido, después se debía decir quién es, quién lo remató, dijo, imagínense si salimos campeones del mundo, lo que va a valer esto. Ya lo había decretado él, antes de que suceda. Así que imagínense. Mirá qué bueno lo que acá pasa en el piso, ¿eh? Gracias. Bueno, escúchenme, porque además les voy a contar que el 10 dio una entrevista a Andy Kurnesov en Perros de la Calle y esto es lo que decía. Salió en el momento. Y sí que sabía todo lo que se habían comentado, lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Incluso, algunos de mis compañeros me decían, ¿viste lo que dijo? ¿Viste? A propósito, ¿viste? Lo que declaró, qué sé yo. Y bueno, se nos poníamos dos a cero y después, después en el momento, o no en el momento, cuando termina todo eso, no me gusta, obviamente no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después en... En el andá para allá. En el andá para allá y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Y muy adrenalínico también, ¿no? ¿Qué te parece? Me explicaba de alguna manera a Lionel Messi y hablaba de lo del topo Gillo, que no está orgulloso, pero tampoco se arrepiente, ¿no es cierto? Así que, no sé, ¿qué les pareció esta entrevista? Me pareció maravilloso escucharlo a Lionel Messi. No, o sea, aparte hay cada... Vas a internet o incluso en Instagram, en los Reels o en TikTok y ves cada momento de Lionel Messi... Cada frase. Cada frase y cada... Bueno, los mismos que hacía con... Con este... Con Agüero. No, no, hay un montón. No. No volvió a ver el partido final. ¿Vos las viste cuántas? No, una sola vez. Completa, completa, los goles los dijeron 100.000 veces. Cada vez que lo pasan no puedo... No, 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 sí, sí. Pero completa, completa, con adrenalina y todo, una sola vez. Aparte... Él no la vio todavía. Claro, y además hay muchos clips de todos los goles y de los abrazos y de cada reacción de cada jugador con música. Si no, los cientos y miles de celulares que estaban dentro... Claro. Al canche que siguen apareciendo imágenes que no viste de un ángulo totalmente diferente. Mirá este gol desde acá. Sí. Mirá este desde allá. O sea que tenemos para ver por cuatro años hasta el próximo Mundial. Y esto que decía Renata ayer, estaba viendo los goles, y se emocionaba. Y lloraba. Y yo le digo, pero Reni ya pasó. ¿Viste? Pero no, pero el papá pasa... Y después de la noche, mirá cómo todo tiene que ver con todo. Porque a la noche apareció un grillo y no matamos grillo. Nosotros no matamos nada. No, los grillos no se matan. Los grillos no, por favor. Puede ser Pepe Grillo. Y Renata estaba con un palito y le decía, dale, anda para allá, bobo. Digo, ¿cómo quedó tan bien la frase de Messi? Sí, claro. Los adolescentes. Y digo, me parece que después de Maradona era medio complicado, ¿no? Que vuelva a aparecer una figura tan grande como la es Messi. Y digo, para los adolescentes, es el color más grande del mundo, ¿no? Hoy en día, sí, son dos cosas totalmente diferentes. Son tiempos distintos. Lo que yo viví con Diego también fue algo maravilloso. Bueno, hablábamos con Coppola. Con Guillermo. Con Guillermo. Le mandamos un beso grande. Porque nos agradece mucho la entrevista. Nosotros, obviamente, lo que le dije. No, gracias. Gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias a vos. Mucha repercusión por esa entrevista. Y quienes quieren volver a verla, está en el canal de YouTube del Canal de la Ciudad. Ahí pueden encontrar la entrevista completa que hicimos con André a Guillermo Coppola, que la verdad que estuvo espectacular. Volviendo al tema que planteaba Tamara, yo también lo planteo con mi hijo. A veces me lo dice, no, pero él este es más. Son dos cosas diferentes. Son otras cosas. Ahora, a Messi le impacta verse a él, diciendo esa frase. Porque no es su estilo. Claro. Recomiendo que escuchen un reportaje de Casiari, donde hace toda una parábola, una cosa hermosa, hablando sobre una valija y hablando sobre Messi. Es algo realmente hermoso. De Hernán Casiari. De Hernán Casiari. Y todo esto que hemos vivido en este último tiempo y es realmente maravilloso. Y Lionel es total y absolutamente diferente. Sí, completamente diferente. Pero que se baraje la posibilidad. No sé si alguna vez a alguien se le ocurrió, che, ¿habrá un jugador tan grande como Maradona? No, pero siempre pasa. Ahora pasa. Estando Messi en la cresta de la ola o ya terminando, empezando a dejar de surfear esa ola maravillosa durante tantos años, uno se pregunta, che, ¿y vendrá alguno? ¿Quién sigue? Y los brasileños pensarían lo mismo después que... De Pelé. De Pelé, ¿viste? Son cosas que van pasando, pero esta tierra, la verdad que nos da muchos futbolistas. Sí, en los futbolísticos seguro. Y siguen apareciendo nuevos y buenos jugadores. Ojalá, 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 ojalá así sea. Así que, bueno, esta tendencia me pareció maravillosa. Genial. Tanto para Lionel Messi como también para Mirta, ¿no? Con este fin benéfico. Así que me parece espectacular la tendencia del día de hoy. Bueno.